Cuando hacemos un juzgado antes de mezclar, a veces observamos cómo el juzgado se encajará, y de tiempo a tiempo ocurre que uno o más juzgados se rompen cuando intentamos desmantelar los piezas. Si la pieza rompida está dentro del cajón en la pieza de trabajo, y no podemos agarrarlo para retirarlo del cajón, podemos ejecutar la parte de un juzgado más o menos en el medio del juzgado. Como esto puedo usar plazos para tirar el juzgado, pero a veces es muy cerrado dentro del juzgado, pero si le pongo ese pequeño bloqueo, puedo usar plazos como un hígado para tirar el juzgado. Y ahora es muy fácil de tirar el juzgado fuera del cajón. Gracias por ver. Puedes encontrar todos mis buenos videos de trabajo en mi canal en Youtube. Y si te gusta mis videos, gracias por suscribirte a mi canal.